Hola, bienvenidos a esta sesión de B1 Usability Package. Primeros pasos. Lección número 3. Visualización de tableros para una mejor visión general de nuestra empresa. En la primera sesión y en la segunda sesión vimos cómo instalar y algunas funciones básicas de B1 Usability Package. Continuando con la sesión del día de hoy, veremos los dashboards de B1 Usability Package. Acompáñenme, vayamos al sistema. Anteriormente los dashboards estaban ocultos. Vamos a mostrar dichos dashboards. Lo primero que van a notar es este tipo de gráficas y pestañas. Al momento de instalar nuestros add-on B1 Usability Package, tendrán algunas pestañas o algunos tableros ya predefinidos. En B1 Usability Package tenemos una herramienta que nos ayuda a crear documentos. Ojo, esta herramienta es únicamente para bases de datos, demos o de pruebas. Esto no se debe de utilizar en un ambiente productivo, ya que se crean documentos aleatoriamente. Para ir a esa herramienta, debemos ir a nuestro instalador. Posteriormente a Herramientas, Demo, Descomprimir esta carpeta y ejecutar este archivo. Esto nos permitirá tener este add-on, mini-add-on o herramienta que nos ayuda a crear estos documentos. Únicamente es colocar nuestra contraseña, seleccionar nuestra base de datos y podremos generar documentos como ventas de compras, llamadas de servicio y órdenes de producción. Seleccionando la fecha o el rango en el cual queremos que se creen estos documentos. Nuevamente, esto es solo para bases de datos, demos o de pruebas. No utilizar en ambientes productivos. Pasemos al sistema nuevamente. Como les comentaba anteriormente, al momento de instalar nuestro add-on B1 Usability Package, tendremos diferentes pestañas y dashboard ya estándar. Veamos algunos de los dashboards ya disponibles. La pestaña de ventas, podremos tener gráficos de barras, gráficos de pastel, accesos rápidos, listas de partidas abiertas. También tendremos para la parte de compras, algunos tableros, para la parte de finanzas, servicios y también contaremos con el calendario dinámico, el cual nos ayuda a arrastrar los documentos que tengamos disponibles. Por ejemplo, yo aquí tengo una llamada de servicio. Si yo necesito trabajar más de una hora en esta llamada de servicio, puedo simplemente arrastrarlo o cambiarlo de hora. De igual forma, si tengo alguna actividad, podremos verla en nuestro calendario. También, si tengo algún pedido de venta, podremos verlo en el calendario. Es muy importante tener nuestro empleado creado o nuestro usuario para poder ver estas actividades en nuestro calendario. De igual forma, podremos tener diferentes vistas. Podemos tener el manejo de nuestros empleados. Podemos tener el tema de llamadas de servicio únicamente. Diferentes vistas. Al igual que podremos tener diferentes vistas en temas de días. Si queremos verlo por día, por semana, por semana de trabajo o todo el mes completo. También es importante mencionar que este calendario lo podemos editar. Aquí tenemos los diferentes calendarios. Simplemente es modificar la consulta de SQL. Pasemos ahora a añadir y editar vistas. Para eso, vayamos a esta opción. Añadir vista. Lo siento. Vamos a añadir, no todavía el tablero, sino una vista, una pestaña. Vamos a añadir y vamos a poner mi vista. Vamos a actualizarlo. Y en este momento, el sistema va a crear una pestaña que se llama mi vista. Dentro de esta pestaña vamos a poder agregar widgets o dashboard de diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos calendarios, tenemos el tema de mensajes y alertas, funciones comunes, podemos agregar un navegador, el reloj mundial con diferentes horarios, tableros Kanban. Por ejemplo, vamos a agregar un tablero Kanban para que ustedes lo puedan ver. Y aquí podremos seleccionar qué es lo que queremos ver. Órdenes de producción, proyectos, oportunidades o llamadas de servicio. Para esta demostración vamos a seleccionar oportunidades. Vamos a hacerlo más grande. Y aquí vamos a ver las etapas de nuestras oportunidades del CRM. Esto es dinámico, simplemente es arrastrando y soltando. Esto quiere decir que si tenemos una oportunidad, por ejemplo, la número 14, que ya avanzó de ser un lead, de ser un cliente potencial a la segunda sesión, a la segunda junta, podremos arrastrarlo y automáticamente cambia el avance y podemos verlo también en la oportunidad directamente en la parte de etapas. Nuevamente, este tipo de tableros es editable. Podemos editar este tablero y podemos editar la consulta de SQL. Vamos a cerrar este tablero y vamos a añadir otro tipo de dashboard. Vamos nuevamente aquí. Vamos a añadir el tema de flujos. Widget de procesos. Vamos a añadirlos. Nuevamente podremos ver que podemos tener los procesos de finanzas, de inventarios, de compras o de ventas. Vamos a agregar uno de ventas y aquí lo vamos a poder ver. Podemos dar simplemente un clic en cualquier opción y esto abrirá la ventana de SAP Business One. Esto es editable. También podemos editar este tablero con diferentes procesos, etc. Pasemos a nuestra potente herramienta de editor de tableros. Seleccionamos el tablero que queramos editar o la pestaña. Vamos a editarlo. Se abre nuestra plataforma, nuestra herramienta de edición de tableros, donde vamos a poder crear nuevos tableros o editar los que ya están creados. Es muy sencillo moverlos. Podemos moverlos de cualquier lado, hacia arriba, hacia abajo. Cualquier cambio que queramos hacer lo podemos hacer con esta herramienta. Colores, tipo de gráfica, incluso modificar la consulta, que en este caso es de nosotros, pero se puede modificar. O aquí mismo crear una nueva consulta. Cerramos esta ventana y pasemos a un tema que es muy importante. ¿Qué sucede cuando utilizamos la vista Fiori? O sea, tenemos SAP Business One on HANA y tenemos la vista Fiori. Como tal no podremos tener los tableros directamente en la pestaña, porque SAP HANA tiene ya sus propios KPIs. Pero, si queremos utilizar estos dashboards, tenemos varias opciones. Una es quitar el Fiori, la vista Fiori. O si no queremos quitar esta vista, podemos hacerlo de diferentes formas. Podemos, en cualquier ventana de SAP, añadir un botón. En este caso vamos a añadir. Vamos a colocar, por ejemplo, tablero de venta. Tablero de venta. Seleccionamos función universal. Crearemos una nueva, una función universal. Seleccionaremos el tipo de clase, que será tablero. Seleccionamos nuestro tablero que ya tengamos definido. En este caso vamos a seleccionar ventas. Y pongamos un nombre. Un segundo aquí, vamos a seleccionar. Listo. Vamos a seleccionar, añadirlo. Cerramos nuevamente. Y seleccionamos algún cliente. Simplemente podemos abrir nuestro KPI. Es el mismo KPI que tenemos en la parte de atrás. O también, si no lo queremos, en una ventana en específico, podemos añadirlo en el menú principal. Simplemente añadiendo. Por ejemplo, vamos a añadirlo aquí. Vamos a añadir. Venta tablero. Seleccionamos nuestra función universal. Que en este momento, la tenemos aquí. Comprobemos si es la misma. Perfecto. Es el mismo tablero. Y podemos ir a ventas y buscar nuestro tablero. Venta tablero. Lo vamos a poder tener también en nuestro menú principal. En caso de no querer quitar la vista a Fiori. También, si utilizamos nuestro calendario. Vamos a poder utilizar el B1 Usability Package. Simplemente dando un clic en esa parte. Vamos a darle a intentar. Y vamos a poder ver nuestro calendario. Muy importante. Si quieren revisar e entender más de nuestro sistema. Cómo funciona cada ventana. Dando clic en F1. Podrán consultar nuestra ayuda. Investigar más de nuestro sistema. Nuevamente, agradecerles por su tiempo. Nos vemos en la próxima lección. Lección.